Hey, te llenaré de besos Besos Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu amor Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu corazón Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu amor Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu corazón Tú me sonríes y yo me desarmo por dentro Sé que te gusto también, ay, pero esto va lento Tú y yo no sé que estamos esperando Para ser nuestra realidad Yo ya no aguanto seguir a tu lado sin poderte amar Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu amor Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu corazón Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu amor Cuando consiga que me des tu amor Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu corazón Besos Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu corazón Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu corazón Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu amor Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu corazón Tú me sonríes y yo me desarmo por dentro Sé que te gusto también, ay pero esto va lento Yo no sé que estamos esperando para ser lo nuestro realidad Pues ya no aguanto seguiré a tu lado sin poderte amar Te llenaré, te llenaré de besos cuando consiga que me des tu amor Te llenaré, te llenaré de besos cuando consiga que me des tu corazón Te llenaré, te llenaré de besos cuando consiga que me des tu amor Te llenaré, te llenaré de besos cuando consiga que me des Es tu corazón Gracias por ver el video